¡A ver, chicos! ¡A ver, muchachos! Un poquito... Un poquito de atención. Bueno, primero... Primero quiero pedirle disculpas porque tuvimos problemas con el tema de amplificación. Ayer en la noche vinieron a cortar la luz, como sabemos quién. Ya nunca había pasado esta cuestión. Bueno, tratan de borrar y chavizar ayer, pero no lo pudimos solucionar. Por eso no tenemos priorización. Ya. Igual, el competente es lo de la Rueda América. Lo que vivía... Lo que vivió acá en la cancha de Rapalto. Yo... La verdad es que estoy totalmente contento porque el Orcheg equipo, cualquiera podría haber sido el campeón. Quiero felicitar al Orcheg equipo. Ya, yo siento que algunos están muy chistes, es que gozo. Algunos están contentos, obviamente. Pero aquí, pues, ha cerrado cualquier Orcheg. Quiero felicitarlo, ¿cierto? Ya tuvimos una visita importante acá mirando fútbol. Se va muy contento porque veo que también hay más fútbol, hay calidad. Un partido por el excelente. Ya, seguramente quiero volver a felicitar. Quiero también, muchachos, hacer un llamado a la conciencia de ustedes. Que vean que esta gente que está conmigo hoy día, que está Calamure, para que ustedes tengan estos lindos chofeos. Para que tengan el campeonato. A los árbitros que estuvieron en el pellejo de la gala de estas finales de adelante. Porque, para los que no saben, para los que no saben, nadie quiere lucharle. Nadie. ¿Por qué no? 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 Nosotros no podemos hacer más esfuerzos, porque yo quiero que esa parte lo entiendan igual. Ya. Entonces, nosotros, de repente, somos víctimas de muchas críticas. ¿Entiendes? ¿Por qué no podemos hacer más? ¿Qué no podemos hacer? Tú, a nuestro caso, caerá la micoma internacional. ¡Háganla corta! ¡No me dengancia las emociones! ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! De que juegue? De que juegue, la señora. ¡Aplausos! ¡Aplausos, muchachos! ¡Aplausos! Para que haya que celebrar todo. Para que haya que celebrar todo. Bueno. A ver vos, a ver, sabemos que este campeonato ha sido todo, era en homenaje a Alejandro Canto, ¿cierto? ¡Fuera! ¡Cantaremos el cuerpo de esta leñada que te quiere la canción! ¡Aquí a ti no! ¡Aquí a ti no! Este muchacho va a continuar, acá el dirigente Ricardo Pailahue, que es cierto, un negro, que nos está acompañando hoy día, le va a hacer entrega del club deportivo con el O, por haber obtenido el tercer lugar en este campeonato. ¡Bueno, Aicharo!